Luego de prácticamente 11 meses de proceso penal en su contra, fue sentenciado a más de 37 años de cárcel un sujeto que el año pasado asesinó a su pareja en el municipio de Lerdo. Se trata de Eduardo Hernández Sierra, de 24 años de edad, quien fue sentenciado por el feminicidio de Ana Gabriela Castañeda Quirós, de 26 años, ocurrido el 25 de julio del año pasado en la localidad de Los Ángeles, municipio de Lerdo, y tras el cual el cuerpo de la víctima fue abandonado a bordo de su automóvil Nissan Sentra, justo en los límites de las colonias Nuevo Los Álamos y Nuevo Refugio del municipio de Gómez Palacio. De acuerdo a lo informado por la Fiscalía General del Estado, en aquella fecha ambos se encontraban en el mismo domicilio y en medio de una discusión el sujeto se tornó agresivo, usando así sus propias manos para estrangular a la joven mujer, que perdió la vida en la escena. Luego, subió el cadáver al coche de ella y lo abandonó en ese sitio, donde fue localizado poco más de 24 horas después. Tras una búsqueda que se prolongó durante más de un mes, fue finalmente localizado en una zona ejidal del municipio de Torreón, Coahuila, y se le llevó a juicio, mismo que llevó al establecimiento de una sentencia condenatoria de 37 años y 4 meses de cárcel, el pago de una multa de 259 mil pesos y la solventación de 944 mil más por concepto de reparación de daños a los deudos de la víctima. La pena será purgada en el Centro de Reinserción Social número 1. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.